Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Bien amigos, retornamos a este nuevo bloque de RCR Deportes. Y en este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Jairo Cerret Trejo, el deportista en la disciplina de artes marciales mixtas. Y vamos a hablar con él sobre el crecimiento de este deporte, de cuándo no se dedica a las artes marciales mixtas y cómo ha crecido también este deporte, esta disciplina allá en Chimbote. ¿Cómo estás Jairo? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Y para que compartas un poquito de tus inicios, por ejemplo en el boxeo, que es la disciplina que tú estás practicando y sobre las distintas competencias que has podido estar y lo que se viene para ti de aquí en adelante. Primero preguntarte y comenzar con esta pregunta, Jairo. ¿Desde cuándo tú practicas el boxeo y qué fue lo que te hizo que decidas seguir esta disciplina? Bueno, yo empecé a los 15 años. Actualmente llevo 13 años en el deporte. He obtenido logros nacionales, regionales e internacionales. Ahora soy un boxeador profesional ya nueve años y pues recién voy a volver a tener una competencia de acá el 8 de abril. Sí, justamente... He obtenido tres títulos nacionales. Sí, Jairo, continúa. Claro, dos internacionales y dos internacionales en los que estoy con la selección. Ya llevo 13 peleas profesionales. Esto va a ser la catorceava pelea profesional. No vengo de una derrota desde mis 17 años, exactamente. O sea, llevo invicto 12 años. Así que, nada, yo... Bueno, para los que no me conocen, soy de Chimbote, la región de Ancash, la provincia de Chimbote, la provincia del Santa. Nada, tengo 28 años de edad, así que sigo activo todavía aquí. Nos comentaba que ha podido participar en diversos campeonatos, ahí en Chimbote, y eso le ha valido también tener una gran experiencia en este deporte. Ahora, Jairo, también te he comentado, ¿cómo has visto tú la evolución y el apoyo que se le está dando a esta disciplina ahí en Chimbote? ¿Hay apoyo o no hay apoyo? Y ustedes mismos tienen que ver de dónde quizás sacar, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? Para poder viajar a los distintos lugares donde tienen competencia. No, aquí, en realidad, nunca ha habido apoyo. Siempre ha sido de mi parte, la parte de mi familia, el apoyo, ¿no? Para poder tener los viajes. Uno que otro es amistad, pero si hablamos de política, no. O sea, los políticos no se ven enfocados en el deporte, en sí en sí. Lo que sí es de que lo estoy manejando, como ya tengo una trayectoria ya muy amplia acá en la provincia de Chimbote, de Santa, me estoy enfocando más en poder chapar la presidencia de la Liga para yo mismo poder darle las oportunidades a muchachos que están recién empezando, ¿no? Para yo, no sé, buscar la manera de gestionar y poder brindarles el apoyo que yo no tuve en mis tiempos, ¿no? Pero aún así, yo he seguido entrenando, sigo dándole y he obtenido logros muy importantes. Ahora, hay algo importante en lo que tú has mencionado, ¿no? Que tú quieres y deseas ser parte o tener la presidencia de la Federación de Boxeo, ¿no? De la Liga. De la Liga. Sí, de todo. De la Liga de Boxeo. Y ahora, es importante eso, Jairo, porque como tú bien lo dijiste, ¿no? Vas a, si es que consigues este objetivo, vas a ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas que se quieren dedicar y que tienen talento y lamentablemente por la falta de apoyo, ese talento se pierde y no vamos a poder ver quizás a nuevos, a nuevas caras, a nuevos deportistas que se dedican a esta disciplina y que representen no solamente a Chimbote, ¿no? Y no también al país, de repente irse a una competencia internacional, por ejemplo. Sí, claro. Uno de los objetivos es que desde ya yo estoy trabajando un año. O sea, no necesito exactamente que la Federación me avale. Solamente ya estoy trabajando haciendo eventos, campeonatos, campeonatos cerrados, hablo, ¿no? Y justamente este 8 de abril, que va a ser mi pelea, voy a dar oportunidad a que peleen también otros boxeadores amateur también, ¿no? Entonces se les va a dar un reconocimiento, una medalla y cosas así. Y después, posteriormente, voy a hacer campeonatos y campeonatos y campeonatos. O sea, no necesito exactamente que la Federación me dé el aval como presidente de la Liga. Desde ya yo estoy trabajando. No necesito eso. Pero, de todas maneras, para hacerlo formalmente, es de que yo tengo que hacer toda una gestión para poder ser, pues, ¿no? Ahora, Jairo, ¿cómo has visto tú la aceptación del boxeo aquí, ahí en Chimbote, en el Santa, de donde tú estás actualmente radicando? ¿Hay aceptación por este deporte? ¿Cómo has visto a los chicos animados, animosos de poder practicarlo? Sí, o sea, lo que pasa es que ha estado muerto más que nada por la pandemia, pero antes de, ha estado peor todavía. O sea, es como que, ahora yo abrí mi escuela de boxeo en mi casa, de hecho, bastante cómodo. Entonces, tengo la aceptación, como hay gente que me conoce. Entonces, ya. Desde ahí estoy comenzando a capacitar a los alumnos, algunos alumnos que tienen buen nivel, que abran sus academias, algunos lo han abierto, otros no. Entonces, ya tengo más gente para poder hacer eventos. Entonces, yo ya vengo haciendo, este va a ser mi quinto evento. Falta todavía mucho apoyo. O sea, estamos bebés todavía. Falta muchísimo apoyo por parte de las autoridades, por empresas privadas, para que esto crezca mucho más rápido, ¿no? Pero, de todos modos, vamos avanzando, vamos avanzando. Y sobre todo, Jairo, que hay, hay, los jóvenes, los chicos que se quieren dedicar, tienen talento para ese deporte. Y lamentablemente, por la falta, como nosotros comentábamos, ¿no? La falta de esto, del apoyo. Muchos de ellos van a perder la oportunidad, quizás, de poder mostrarse, ¿no? Y ese es un trabajo importante, lo que tú estás haciendo hoy en día, de poder tener la presencia de la liga. Porque tú le vas a dar esta oportunidad, que lamentablemente las autoridades no lo están haciendo. Correcto. Bueno, en realidad, yo vengo con una mentalidad, este, en el boxeo, ya muy amplio, porque he viajado a cinco países a pelear, he estado viviendo, he competido por mi selección, he estado en Cuba, en Chile, en Puerto Rico, he estado en Panamá, he estado en México, y en México, bueno, ha sido casi, me quedó un año por allá. Ya he visto el sistema, cómo lo manejan, entonces, este, ese sistema, el mismo sistema es lo que trato de traer aquí, pues, ¿no? Más que nada, quiero que funcione en la provincia del Santa, o sea, en Chimbote, chapar la federación sería ya, pucha, va a serme, es algo mucho más grande, pues, no podría, además, todavía no estoy enfocado en eso, solo quiero apoyar a mi provincia, por empezar, y si más adelante, más tarde, quién sabe, puedo chapar la federación, a nivel nacional, pucha, sería un honor grande poder llevar ese, el mismo sistema que está usando México, aquí. Pero en realidad estoy trabajando en esto. Y ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que se dé, porque personas como tú, que están preocupadas realmente para sacar adelante este deporte, hay muy pocas, ¿no? Y ojalá que esto se dé para el bien de tu región, para el bien de ti, y el bien de los chicos que se quieren dedicar a este deporte. Ahora, Jairo, también, por otro lado, coméntanos un poco, ¿cómo son los entrenamientos del boxeo? ¿Cuántas horas se le dedica, ¿no? A los entrenamientos, y qué es lo que, y si tienen alguna dieta especial, algo en especial para que también lo puedan ayudar a ustedes a la hora de los entrenamientos, o de repente antes y previo de la competencia que puedan tener. Bueno, mire, normalmente un profesional entrena de dos a tres veces al día, una hora y media por cada turno, eso ya es cuando es un boxeador profesional comprometido, ¿no? Normalmente bajamos también mucho de peso, tenemos que comer puras pulpas, carnes, poca agua, cuando estamos en corte de peso, poca agua, ¿no? Porque tenemos una balanza, y a veces, por ejemplo, en mi ejemplo, por ejemplo, yo peleo en 53 kilos, y yo peso normalmente 64. Tengo que bajar 11 kilos para una pelea, pero es un proceso, tengo un mes para poder bajarlo poco a poco, poco a poco. Entonces, así somos, así los boxeadores profesionales bajamos mucho de peso. Bueno, para el boxeador amateur, pues, no se le exige tanto, en realidad puede entrenar una vez al día, hacer la parte técnica, pues, ¿no?, ya dirigida por el profesor, no sé, golpear saco, golpear peras locas, hacer un poquito de mancuerda, un poquito de pesas, un poquito de todo, en realidad. No se le exige tanto por el tema de que podemos aburrir al pupilo, o podemos sobre exigirlo, y a la final es, como el boxeo es fuerte, un entrenamiento fuerte, entonces optamos por no aburrirlos, y se vayan por una, por un deporte más, este, menos, menos, menos fuerte, por decirlo así en este caso, ¿no? Cada profesor tiene su metodología de enseñar, ¿no?, de saber llegar más que nada al muchacho, o muchacha. Ahora, Jairo, hay justamente también, Eva, ¿cómo has visto también hay este crecimiento importante que se da en las mujeres, al menos en los deportes de contacto, ¿no? Allá, allá en el Santa, en Chimbote, ¿tú has visto que chicas también quieren dedicarse a practicar este deporte del boxeo? Claro, antes eso no se veía, hoy en día, este, están, se está aceptando más en las mujeres, incluso yo tengo como siete alumnas, más o menos, de treinta alumnos varones, siete son mujeres, o sea, más o menos oscila por ahí. Sí, y es importante este cambio que hay, no solamente para este deporte, ¿no?, sino en general varios deportes, pero específicamente en estos deportes de contacto, ¿no?, porque siempre se decía que los deportes de contacto son más que todo para hombres y que las mujeres no lo pueden hacer, pero esto ha cambiado totalmente, ¿no?, y eso también es importante. Sí, ha cambiado totalmente, hoy en día ya las mujeres aceptan esto, ¿no? Ahora, incluso las mamás, sus mamás incluso las traen, antes decían, pues, este, la mamá decía no, que por este, se van a estimar, eso no, hoy en día, por el tema de bullying, por el tema de seguridad y todas esas cosas, más bien ya los padres son quienes los están trayendo, trayendo. Se ven la necesidad de tener que practicarlo muchas de las veces. Claro que sí. Ahora, Jairo, coméntanos también en qué torneos tú particularmente has participado esta experiencia que ya tienes compitiendo, ¿no?, a nivel nacional, y cuál de las luchas que tú has podido estar o participar te ha parecido la que ha sido la más complicada para ti. A ver, mire, yo, bueno, yo soy tres veces, bueno, bueno, yo he ganado regionales en mi región, ¿no?, cinco regionales, después cinco campeonatos regionales, he ganado tres campeonatos nacionales, después dos internacionales, hasta ahí todo bien, después cuando, cuando a mis 19 años viajé a Cuba con la selección, ese fue el campeonato, el más complejo que tuve, porque llegaron boxeadores olímpicos, preolímpicos, campeones mundiales, entonces a mí me tocó, pues, con uno de Mongolia, que era subcampeón olímpico, yo no lo sabía, pero esa fue una de las batallas más fuertes que tuve en toda mi trayectoria como boxeador. Después de eso, me volví boxeador profesional a mis 19 años, en mis 19 años en México, y, pues, allá peleé cinco, tuve cinco peleas, todas las gané, después, este, peleé en Chile también, dos pro, dos profesionales, las gané también, después vine por motivos de, en mi carrera universitaria, me quedé nada más en Perú y seguí peleando por aquí y, y también obtuve logros, ¿no? Hasta ahorita, pues, no, no, no tengo una derrota de mis 19 años, entonces ya son casi 10 años que vengo invicto, y he tenido una para también por, de cuatro años, por el tema de COVID, por el, esto de ahí, pero vuelvo al ring otra vez, y, nada, con, con ganas de querer seguir avanzando, ¿no? Tener, chapar un título importante más adelante. ¿Cuál es tu mayor objetivo, Jairo? ¿Cuál es tu mayor objetivo que le estás trabajando desde hace mucho tiempo y que quieres conseguirlo, de repente, de mediano a largo plazo? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene Jairo Serret? A ver, cuando estuve en México, el objetivo principal era ser campeón del mundo. Estaba yendo por buen camino, pero por temas familiares, por temas de universidades, que me regresé, pues, ¿no? Y desde que vine, pues, acabé mi carrera, las ambiciones no fueron tantas como antes, ¿no? Pero hoy en día, hoy en día que ya, bueno, que ya soy profesional, ya tengo mi carrera, me está yendo bien, no, se me complica llevar el boxeo a la par del otro, ¿no? Entonces, este... Pero no pierdo la esperanza de algún día poder llegar a un título mundial, ¿no? O sea, Chiquito Rosel fue campeón mundial a los 35, y esto yo tengo 28. Así que, nada, sí, sigo por ese camino todavía. Sigo por ese camino. Si Dios quiere, este año discuto título nacional, profesional, a 10 asaltos aquí en Perú. Y después, posteriormente, vendrán sudamericanos, bolivarianos y así, pues, ¿no? Irá avanzando. Y es importante, Jairo, todo lo que nos estás comentando y diciendo, porque también tú eres un ejemplo, ¿no? De que a pesar la falta de apoyo y la... El no ver que las autoridades tienen al menos, ¿no? O les nace apoyar al deportista y al deporte ahí en Chimbote, tú eres un ejemplo para muchos, ¿no? Muchos chicos, muchos jóvenes que se quieren dedicar a esta disciplina, ¿no? Que a pesar de la falta, como bien lo digo, y nuevamente lo repito, de la falta de apoyo, sigues con tus sueños, sigue con tus objetivos, y eso no impide, no hay obstáculo que te impida realizar tus objetivos si es que tú lo quieres hacer y tú lo estás haciendo. Y eso es también muy importante. Claro, sí, este... Por eso me vi en la obligación de que si es que no hay torneos o no hay quien los haga, ¿por qué no hacerlo yo, pues, no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no comenzar a hacer los eventos? ¿Por qué no tratar de yo mismo difundir así, no? Y se está moviendo bien. Gracias a Dios se está moviendo bien. Estamos haciendo eventos. Y todo, ¿no? Bien, Jairo. Sin apoyo de autoridades. Y eso hay que recalcarlo. Sin apoyo de las autoridades, estás saliendo adelante, estás haciendo todo lo posible para que este deporte crezca en Chimbote y que este deporte sea más difundido, que eso es lo que se quiere. Sí. E incluso me voy a mandar a hacer un ring, con decirle eso, para yo poder mismo mover el ring, trasladarlo para aquí, para diferentes zonas y comenzar a difundir eso. Y está bien, está bien, está bien, está bien, porque si no hay nadie que vea y que quiera apoyar, uno mismo tiene que salir, ¿no? De uno mismo también tiene que salir esto. Y felicitaciones por lo que estás haciendo en Chimbote, felicitaciones por lo que vienes realizando. Y estoy seguro que te va a ir bien. Y ojalá, claro está, que puedas obtener esta presencia de la liga, que sería también importantísimo para ti y para el crecimiento del boxeo de Bahía en Chimbote, Jairo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, Jairo. No sé si quieres decir una cosa, algo final a toda la persona que te están viendo en estos momentos. En especial a lo de la provincia, si es que ven el canal, ya mi pelea es el 8 de abril contra Juan Daniel Quispe, es un boxeador profesional de Lima, así que vamos a pelear a 8 saltos. Y nada, pues voy a seguir avanzando. Después probablemente en noviembre tenga otra pelea y posteriormente discute un título nacional. Atentos a mi carrera que sé que voy a tener buenos logros. Jairo, ¿cómo te podemos ubicar en tus redes sociales también para ver lo que estás haciendo? Ah, ok. Claro, en mi Facebook. Bueno, en mi Facebook, Jairo, se arrejo. Más que nada, en Facebook, más que nada, me contactan. Listo. Listo, Jairo. Listo, Jairo. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y muchísimas gracias por tu tiempo y habernos hablado un poco del boxeo, de lo que vienes haciendo allá en Chimbote y lo que se avecina para ti de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Listo. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.